Con el objetivo de impulsar un desarrollo económico entre los trabajadores del volante en Puerto Vallarta, se está creando una aplicación digital para poder competir contra marcas como Uber, Didi o Indriver en este destino de playa. Aunque el proyecto tecnológico no ha sido desarrollado aún, este nace de la necesidad de regularizar el transporte público en la ciudad y que quienes trabajan en el ramo puedan contar con ingresos constantes sin infringir la ley o estar expuestos a operativos de autoridades viales. Al respecto habla Alejandro López, conductor de plataforma e integrante de Fuerza Vallarta. Claro, ya estamos trabajando desde hace tiempo, Fuerza Puerto Vallarta está trabajando con su propia aplicación. Es una aplicación muy similar a Indrai, que estamos trabajando en ella, le estamos dando forma, pero en este caso va a ser de conductores unidos. No es de Fuerza Puerto Vallarta, va a ser de la Alianza. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando con el tema del nombre, los abogados, los contadores, la situación fiscal, todo eso estamos trabajando. Y lo único que nos falta es bajar el recurso, unos dos millones. A pesar de que no existe aún fecha para su lanzamiento, los conductores buscan no solo regularse como prestadores de servicio de transporte digital, sino también que las ganancias se queden en esta ciudad y no en el extranjero con las grandes marcas internacionales. No tenemos todavía fecha para eso, pero lo único que te digo es que estamos trabajando en esto, porque para nosotros es muy importante que el dinero quede en nuestro puerto. Es por eso que nosotros también queremos formar esta aplicación, para que el dinero quede aquí en Puerto Vallarta y que las ganancias se utilicen en nuestras calles de Puerto Vallarta. Aplicaciones como esta han sido creadas por otras nacionales, sin embargo, conductores locales como los llamados taxistas tradicionales ya cuentan con una y eso les permite competir en el mercado de la tecnología en este destino turístico internacional. Señal informativa, Javier Frías.